Es grave el problema de contaminación por basureros clandestinos en la zona de las nuevas colonias de la isla, afirma Camar. Así lo consideró el director del Centro de Acopio de Materiales Reciclables, Juan Angulo Chim, quien informó sobre una solicitud de auxilio en la colonia Altamar para limpiar un terreno del que se recolectaron tres camiones llenos de colchones, cajas de televisiones y muebles, lo cual consideró como un asco, pues también se detectaron perros muertos que gente inconsciente llevó a tirar a dicha zona. Mira, ayer recibí una llamada del subdirector o del licenciado de la policía solicitándonos apoyo para unos terrenos baldíos, creo que es en la colonia Altamar, algo así, y pues llegamos como a los 5 o 10 minutos que nos pidieron el apoyo y pues la verdad encontramos, sacamos tres viajes de cascarones de televisión, sacamos como ocho colchones, cuatro sofás grandes, todos despedazados, pero una vez más Camar queda más cerca que el lugar a donde lo fuimos a recoger. Angulo Chime exhortó a la gente a que no fomente la creación de basureros clandestinos en sus colonias, ya que en las instalaciones de Camar pueden llevar este tipo de desechos como colchones usados, muebles y aparatos electrodomésticos, ante lo cual pidió el apoyo de la ciudadanía, denunciando a las personas cochinas que dejan su basura en lotes baldíos. Si tienen el vehículo para llevar los colchones, armar ese basurero clandestino que armaron en ese camino de terracería que conecta con el final de esa colonia, ¿cómo es posible que en lugar de tirarlo allá no lo lleven a Camar? También encontramos perros muertos, o sea, un asco, la verdad un asco todo lo que encontramos el día de ayer en la tarde, llantas tiradas, pues los muchachos de la policía pues a ellos les encargaron, ¿no?, de que por órdenes de ahí de los vecinos que querían el apoyo se les brindó y te digo inmediatamente acudimos, pero pues yo veo que esto no para, la verdad yo no sé qué medidas vayan a tomar, pero ya es bastante lo que está sucediendo de los terrenos baldíos. Para finalizar, el entrevistado consideró que se requieren sanciones más drásticas contra quienes tiran su basura en lotes baldíos o áreas verdes, ya que solamente así se erradicará este problema que afecta directamente el medio ambiente y la imagen de la isla. Pues yo creo que sí, porque la verdad yo no he visto que proceda ninguna sanción y esto sí va creciendo cada día más, y te digo, a nosotros no nos molesta ir a cooperar porque es parte de nuestro trabajo, claro que nosotros, camar es de reciclable, como he dicho, no es para ir a hacer limpieza de terrenos, pero pues si nos piden el apoyo, pues tenemos que apoyarlos porque somos servidores públicos, pero pues también así como los vecinos se quejan que ya vaya uno a hacer la recolecta, como yo le dije a una señora ayer, señora pues si usted está viendo que lo está mirando, ¿por qué no se acerca? Le diga, oiga señor, por favor no tire esto, nos está ensuciando alrededor de nuestras casas, tomar el número del vehículo o tratar de averiguar el nombre, todos tienen, ahorita hasta la gente más humilde tiene un celular y puede tomar una foto, entonces si no nos ayudamos mutuamente y le dejamos todo al gobierno, pues yo creo que nunca vamos a subsanar este problema, esto va a ser diario y va a ser administración, administración, transadministración y por más esfuerzo que pongamos nosotros como trabajadores, pues si la ciudadanía no nos apoya, no más dice, oiga vengan a limpiar acá y ahí nos vamos todos a limpiar, pero pues también que pongan de su parte una foto, el número de la placa y la denuncia a los medios de comunicación, a la policía y yo te apuesto que con eso, con tres o cuatro que agarremos así, nada de eso de que está de infragante y no la señora que diga, no este señor vino a tirar estos cacharros o vino a tirar estas televisiones o estos colchones o estos perros, te apuesto que no lo vuelva a hacer la gente, pero pues si lo ve también la ciudadanía y les vale, pues yo pienso que no hay un apoyo por parte de ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.